muy buenas magentes bienvenidos a mi canal hoy un día 28 de diciembre de 2016 ya el día de los santos inocentes y este tío que hace nos trae aquí una inocentada pues hombre no una inocentada no os traigo un episodio de un juego nuevo traigo el el wall heroes 2 porque traes el wall heroes 2 porque en su día también le metí caña te pasaste la vida metiéndole caña a juegos de lucha pues si le di también bastante caña y uno de los que di caña pues fue este y nada pues bueno me voy a pasar nivel 8 como siempre a lo dura y no lo voy a hacer en tiempo real esto es una partida grabada y es porque no te atreves con el juego pues digamos que podéis haber alguna oportunidad de meter la pata entonces preferí no jugármela y grabarla y luego si me le paso lo comento que por cierto me le pasé a la primera entonces bueno quién sabe y eso pues nada que espero que no se haya hecho ninguna inocentada hoy día 28 o si nos lo han hecho que por lo menos tengamos el gusto y algunas bastante ahora venga que me han reacto vamos aquí al asunto pues que he elegido para pasármela a Sura que Sura solía ser un personaje la gente no se elegía mucho aquí gente solía jugar con los ninjas con el dragón y bueno y por qué me cojo ya esto porque es bastante bueno la verdad uno cuando jugaba esto intentaba sacarle sus tretillas y la tretilla que le sacábamos con este es el barrido el barrido que tiene llega desde no sé este tío que es tailandero pues desde Tailandia el tío te tira el barrido desde Tailandia y te da ahí con la última uña del dedo gordo del pie entonces para marcar distancia está muy bien y es básicamente el mecanismo que vamos a seguir aquí con casi todos bueno con este podemos hacerle al golpe este del tigre o del león o lo que sea cuando salta para arriba pero más o menos todos los demás se les puede atar más bueno entonces este este jueguecillo que no habíamos traído hasta hoy pues como le catalogas tú bueno le catalogo un buen juego es un buen juego mejoró bastante la primera parte que se queda un poquito corta en cuestión de calidad para mi modo de entender está bien pero los de adk quedaron ahí un poquito por debajo pero sin embargo con este ya ha mejorado las cosas sin embargo tiene claros y sombras de este juego ya los claros son que tiene bastantes escuchadores que tiene buena música y que es un juego divertido en definitiva al final lo que intentabas cuando echabas los ninfletes que te cundiera la cosa y te lo pasarás bien y si sabes un poquito jugarlo con sí que es un juego que está bastante bien las sombras pues este juego tiene una cosilla que nunca me ha convencido y es que los luchadores que son un poco lento sufren muchísimo sufren muchísimo porque tienes la sensación de jugar con alguien muy pesado muy pesado a la hora de reaccionar por ejemplo luchando trae el capitán pirata este que es muy rápido pues en cuanto te da cualquier golpe te queda muy parado o sea te queda congelado sus golpes cuando te tienes que cubrir entonces te puede agarrar son muy perros la máquina es bastante perra en ese sentido y es una de las cosas que ya digo adolecía de cierta falta de control todo el juego se distingue un poco y es la sensación de que hay veces donde quieres hacer cosas y el muñeco no responde pero bueno más o menos cuando se superan estos pequeños problemas el juego te ofrecía vamos a decir media hora de de diversión si eras capaz de llegar bastante es decir que no me he pasado el juego con todos este no es de los que me pasen todos el juego me he pasado con sura me he pasado con rasputin con hanzo con fuma con dragón y y y creo que por ahí creo que ninguno más la verdad que no le di tanta caña como le he dejado a otros pero bueno ya que estoy aquí vamos a vamos a subirles aquí el capitulo y así damos un poquito de variedad en el canal bueno como habéis visto un poco el juego por eso me estoy enrollando un poco más en otros melesteres siempre un poco va de lo mismo el mantener distancias y con el barrido que es muy largo pues mantener al contrario atrás y e irle derribando a veces entra en cierta dinámica de caer y caer y caer y bueno pues vamos a aprovecharlo esta sí que tiene un poquito truco que es saltar hacia atrás porque nos hace esa bola de energía siempre he entendido que dice pototo no sé qué coño dirá y nada pues eso ir saltando esperar a que haga la bola y darla con esa patada arriba que es bastante buena y aparece que no da muy bien pero pero sí queda arriba y abajo las dos hijos de sura pues tiene ahí un directo así en plan balrok el golpe ese del tigre que sube para arriba con la rodilla no está mal el chaval no está mal es un poco lento sí que es verdad que es bastante lento y así lentillo paradójicamente se hace ese golpe con la patada no en el puño pero bueno pues eso que normalmente no sería un gran jugador porque es bastante lento si no fuera porque tiene el barrido bastante largo entonces los luchadores se les puede mantener a raya con el barrido y jugar un poquito ya digo con esta patada en salto que tampoco está nada mal adelantar que la partida no es un domis pero por muy poquito por muy poquito muy poquito ya veréis por qué pero que creo que queda incluso está mejor con el domis porque aporta una pizca de misterio al final al final ya veréis que con Dio voy a perder uno casi el resto no voy a perder ninguno pero con Dio voy a perder uno y va a quedar ahí todo épico al final es bastante chico porque claro al final cuando estaba llegando al final yo estaba bastante nervioso digo ostras digo que la primera me la voy a volver a pasar entonces tengo que grabarlo otra vez y me empezaba ya a temblar en las calandracas pero bueno tiene final feliz si no no estaríais viéndolo pues aquí llegamos al primero de los bonus que es cargarse esta columna el viejo les pone ahí unos ojos de que has hecho que has hecho desgraciado y sensato bueno venga vamos a seguir aquí comentando el asunto bueno Sura contra Sura de nuevo fijaos lo que hay que hacer ¿no? esperarle y intentar que cometa algún tipo de error le podemos agarrar cuidado con los agarres en este juego porque si no son agarres de este tipo donde él se ha vendido tú le puedes agarrar y él como que te contraataca y al final te coge hay una especie de lucha entre quien le agarra a quien que siempre suele suceder lo mismo y es que te acaba agarrando él así que hay que intentar agarrar poco y lo poco que agarremos lo hagamos cuando tengamos una situación de ventaja y el resto pues nada abarridos es que hay que darle además es que hay que darle justito ahí donde parece que no llega pero si que llega ahí justo no ha llegado y es donde le tiramos a ver si hago otro ahí estoy esperando se va riendo muy bien vaya hombre no le voy a pillar bueno pues creo que él me entra ahí ¿veis? justo está ahí casi lo suficientemente lejos como para que casi no le deis pero le dais ahí es donde le tira y bueno pues nada que desgraciadamente para el espectáculo con Sura tampoco podemos andar con muchas florituras en general con ninguno o sea este juego tampoco permitía demasiadas florituras lee no lee tanto como el Fatal Fury Especial pero lee entonces al final cuando te acaban leyendo muchas veces pues tienes que tomar la determinación de ir a a explotar esos pequeños fallos que tiene la inteligencia artificial ¿veis? ahora le puedo coger he intentado coger pero creo que se oí demasiado lento y no llegaba le voy a darle patada arriba y abajo vale pues muy bien por cierto esta música me encanta voy a callarme un poquito para que la escuchéis yo que soy muy fanático de las musiquillas de videojuegos yo era el típico tío que le acababa diciendo al de la sala que subiera las máquinas ahí donde donde yo jugaba el tío se llamaba Manolo era magente el tío era amigo nuestro vamos pero cada dos por tres yo tenía que decir Manolo sube las máquinas si es que las he subido era mentira el tío me mentía vilmente bueno ya las subía le decía que no se escucha y ahora de los que ponía ahí la oreja bien al al altavoz ese que tenía las máquinas arriba ahí me voy escuchando me gustan me gustan mucho este tipo de de musiquitas y ahora que tengo el mami pues bueno pues disfruto de ellas bueno de estas y de consolas y tal bueno este no es el tema vamos a ceñirnos aquí al al gameplay este hay que esperarlo un poco porque hace ese golpe con barrido que alguna vez se pone un poco tonto pero bueno cae bastante en el barrido así que barrido barrido ahí sí que me va a dar tiempo le agarro y poco a poco pues nada le hacemos caer como veis simplemente seguir esa es la pata de criatura y hay que tener cuidado para eso le damos ese codazo y luego la pata nada ahí se parte el culo el bueno de Sura y el segundo combate pues exactamente lo mismo de estos de juego luego salieron el Wall Heroes Jet y el Wall Heroes Perfect que ya les jugué bastante menos no sé si porque ya me pillo en una edad donde empiezas a fijar en otras cosas en la vida así en general y jugaba menos o porque no me llenaron tanto no sé es que tiene un no sé qué este juego que aún con la pesadad de los luchadores ya digo cuando es un poquito lento es muy divertido tiene ese puntillo me gusta mucho obviamente hay algunos que me gustan mal pero no está mal mira entra Rasputin a la Rasputin Rasputon por cierto con este a ver si subo otro gameplay con Rasputin que también es fácil de pasárselo que lo veáis como como pasárselo tiene un truco muy majo este para pasárselo con Rasputin a Rasputin es a saltos y a patadas es exactamente lo mismo Rasputin por cierto fue un personaje real hay algunos aquí que sí están basados en personajes reales en su día cuenta la leyenda si era verdad que tenía un un asunto un asunto fálico bastante grande y tiene y está en un frasco debieron de cortarle el pito en su día algo de Rasputin y lo metieron en un frasco no debía ser un pieza de cuidado el tío anduvo por ahí en la Rusia de no sé Catalina la Grande alguna de estos no sé yo si por ahí fue asesorando a la zarina o al zar muchas intrigas palaceras de esas que acabaron con sus huecos con sus huesos en el mar este es el truco que digo yo este es el truco que utiliza ya lo veréis cuando lo suban que ya lo subiré pues eso que además el tío se resistió a morir creo que le intentaron envenenar y no había manera el tío no se moría luego le lanzaron al mar al final se ahogó no sé la historia de Rasputin anda por ahí por cierto fíjalo que va a quitar el muy cabrón pues nada que aquí ya hizo su aparición un personaje cuando menos curioso Rasputin hijo de Putin ala ya está despachado siguiente y este que quiere vengar al hermano ya veréis cuando vamos al final del del juego es bastante cachondo con lo del hermano otra fase de bono es bastante fácil por cierto hay que cargarse estos escudos o lo que sean y una una señorita estupenda ahí colgada va a dar un beso venga que mona ella ahí ala venga venga para adelante venga contra dragón dragón ostras tened cuidado porque el tío es muy rápido fijaos que rápido y como conecta esos golpes que eso no se puede hacer ya me está estimando y lo que hay que hacer es esperarle atrás saltando a ver si le pillamos la patada y darle el barrido porque si le esperamos abajo es tan rápido que no y nosotros somos tan lentos que nos va a ganar la partida enseguida tuve un poquito de problemas tuve un poco de jaque en el capullo pero fijaos ahí comete el error y le doy arriba y abajo aunque la patada como veis da arriba también golpea abajo el sura este es bastante bueno y se vuelve a reír pues si este es un juego que tampoco da para demasiadas florituras si queréis pasaroslo no podéis andar haciendo mucho el cambio sobre todo con estos que son tan rápidos tienes que ir a explotar las virtudes de tu luchador y los defectos del contra al final uno se da cuenta que todos estos juegos se basaban un poco en lo mismo en lectura en perrería claro era la única manera de plantear un poco batalla hasta que te los apretas no hay más pues este juego también como digo le tenían ahí en la sala donde jugaba yo del barrio donde decía yo al Manolo este que subiera las máquinas de volumen le tenían junto al Fatal Fury especial le tenían también el Super Steafact y los Turbo le pusieron luego se jugaba yo al otro lado ya me la había pasado en otra sala antes que en la que jugaba más asesivamente el tiempo es aquí señora ay señor que ya no quedan salas ya no quedan salas de máquinas ni nada me acabo ahí como perro me pongo a que termine el tiempo pues ya no quedan que no quedan salas que esto esto ya no es lo que era ahora los chavales como tienen la Playstation y demás pues ya no tiene sentido ir a los locales una pena esta me puso en bastantes problemas porque te hacen una lectura fijaos eso es lectura eso es lectura completa le voy a dar el barrido y ya me hace ese golpe que creo que es abajo arriba con la patada o con el puñetazo y me golpea cuando le voy a hacer el barrido entonces llegados a este punto digo ostras tienes que cambiar la forma de luchar no te puedes basar solo en el barrido entonces voy a intentar cambiar voy a intentar cambiar a ver si saltando como en el dragón pues puedo puedo meterle mano que fijaos como voy pues vamos a remontar vamos a remontar y ya me di cuenta que no puedo seguir igual si no me va a ganar vas a cambiar un poco a saltar a ver si si entra y parece que así si que va entrando un poquito comete algún error y le podemos acelerar 15 segundos o unidades de tiempo ahí la consigo dar un combo y ahora a que a huir ya sabéis que el que huye vivo lucha otro día entonces esto es como lo que hay o vivo hoy para luchar mañana pues pues es lo que me propuse de hecho la gané ya en el segundo combate pues ya lo tenemos un poquito más sencillo porque ya utilizamos desde el principio la treta pues estrategia ya como veis al final luchas contra un buen un buen cúmulo de luchadores así ya digo si eras bastante bueno te podrías pasar tu media hora aquí jugando y oye media hora por 5 duros a ver que espectáculos te lo dan tan barato que te tenga media hora entretenido por 5 duros ala ya está el siguiente que va pasando y aquí ahí le tenemos a buenasura este es muy sencillito pues es tan lento como nosotros incluso más hay que esperarle y castigarle bien con el barrido ese kilométrico que tiene aquí tenemos por cierto a musical power que a mi no me jodan que este tío es Hulk Hogan por cierto en el 1 este tío tenía bigote ya es que era Hulk Hogan Hulk Hogan el 1 era un plagio cojonudo era un plagio a Bruce Lee del dragón este a Hulk Hogan el juego en si era un plagio también del Street Fighter pues se notaba pues aquí ya se cortaron un poco decir también ahora que me estoy acordando del 1 que dragón en el primer juego es chino tiene la bandera de China y aquí ya es coreano hizo una nacionalización express dijo no no aquí en chino se hay mucho pero yo coreano y le cambiaron y este vamos este es Hulk Hogan a mi me lo pinten no me lo pinten y le quitaron el bigote que esto es como como Superman sin gafas parece que la gente no se va a dar cuenta que es Superman a lo mejor este si le quitamos el bigote dijeron pues no se nota que es Hulk Hogan no 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 cuela este es Hulk Hogan ya está y este que sigue queriendo venga ahora su hermano ya veremos que que pasa y aquí tenemos al bueno de Neo Gigus Neo Gijas para los amigos que me pone a vivir ahora así al principio del combate que tiene una técnica que yo siempre he considerado bastante inútil es decir vamos a ver si tú te te conviertes en todos los enemigos que yo ya he matado y pretendes ganarme vamos a ver ya he acabado con ellos porque piensas que va a ser diferente haz algo que cambie de lo que ya ha llegado hasta aquí bueno no cambio y nada aquí ya me empiezo a rehacer estoy a punto a perder de todas maneras pero el tío es bastante tonto se convierte en luchadores que caen bien en el barrido toma poniendo trazones en los morros y ahora comete un error y le agarro ala 1-0 y hasta aquí pues llevamos una partida impoluta no hemos perdido ni un solo combate ya digo que le vamos a perder en tío una pena pero que queda hasta mejor la partida vuelve a convertirse en mi alter ego le volvemos a a dar el barrido y barrido viene porque le estoy dando barrido se me quita vida para perder tiempo y bueno mientras vaya ganando ya está pues lo mismo a salto y patada hasta que se destransforme venga salta o haz el pototo ese venga nada ya lo mío a patadas toma patada toma patada perdemos un poquito de tiempo el capitán menos mal que le tira al suelo bastante cabrón y este es sencillito porque cae en los barridos eso es cada vez que damos un barrido cambia de luchador y ya le queda muy poquito 15 segundos y encima un golpe se convierte en la Ryoku Ryoku y toma patada bueno bueno ya estamos en el último ya estamos en el último aquí ya estaba yo ya digo me enlaba la paletilla digo madre que a la primera a la primera que no le vamos a pasar y aquí ya no tenía muy claro lo que hacer yo sabía que había un pequeño truco con la patada tigre esta pero no sabía si utilizar este o el barrido esto es bastante capullo es tan rápido que te bloquea y luego te coge y entonces en una de estas le consigo le consigo meter en una dinámica de caídas con el barrido ahí parece que aquí ya tengo perdido el combate pero no ya veréis que no otra vez ahí empieza a tirarle que coño que el tío se empieza a caer que se empieza a caer que se sigue cayendo le agarro me da tiempo y solo le queda un barrido y un juego pues 1-0 que puta madre y aquí ya estaba espírico total venga vamos ya lo tenemos venga y ya vais a ver que este combate es el que me me le fulmina me le fulmina y le lleva bastante bien pero empieza a hacer el cabrón le vuelve a caer en la dinámica y se ha cubierto le doy el golpe pero ahí me coge y ahí es cuando se me empieza a descontrolar el asunto ya me vuelve a coger fijaos lo rápido que es que no no puedes hacer gran cosa de esta forma le tengo ahí casi escamochao pero ya nada le queda un golpecito de nada y ahí me va me va a agarrar ahí y ya me va en el combate y ahí yo ya que estaba diciendo madre mía madre mía que me parece que no que no le vamos a pasar pues sí le vamos a pasar y además va a molar fijaos ahí el golpe del tigre de nuevo le meto la dinámica de los barridos sigue cayendo sigue cayendo este le tengo ya otro y en pajaritos ya le tengo y fijaos lo que me pasa le cojo y ahora sin querer salto para atrás esto no lo he querido hacer y casi me cuesta el combate bueno el tío se empieza a poner otra vez soviético y justo fijaos que potra cae pum y le da el rodillazo en la cara yo aquí pego un salto y digo me cago en la leche que me he pasado otra vez porque este me lo pasé en la máquina no me lo había pasado aquí en casa con toda la tranquilidad del mundo y fijaos el final el tío diciendo te he vengado hermano ya puedes descansar paz y de repente te viene el hermano y le dicen pero que me estás contando gilipollas que yo no estoy muerto ni estoy muerto ni voy a estar muerto en mucho tiempo a la dejada de su normal y venga pa casa quédate vale chavalito tenía muchos finales de este tipo de así cachondos se harán finales un poco de comedia el jueguecillo no tiene mucho más pero bueno se agradece la chorradilla y nada pues que no lo hemos pasado ahí ponemos el nombre para que veáis que fidedigno me lo he pasado yo y nada pues ya está el well heroes 2 de adk de neogeo muy buen juego no tan bueno como otros pero bueno que entretiene digo que mantiene mantiene el nivel no es un juego que digas que es una puta mierda o un pellejo de esto que ni quien juegue no está bien está bastante bien hecho tiene ciertas carencias pero también virtudes al final es un juego que merecía la pena en su día jugar gastarte 5 duros y si lo que hemos decidido así perder media hora de nuestra vida que no al final no es perdido está divertido pues pues voy a estar bien empleado si la vida son dos días al final hay que pasárselo bien hacedme caso ya son dos días y uno está turbiendo así que el que dé que da hay que intentar ser felices ah está ahí mi reflexión filosófica del día en el día de los santos inocentes ya esto es lo que os decía veis que intercambio de agarres pues la máquina siempre gana o casi siempre es que no pero casi siempre así que es mejor no enratarse en esas batallas que no podemos ganar y nada pues pues que me queda por decir supongo que subiré algún que otro vídeo del well heroes 2 supongo que no serán todos porque me tendría que poner a pasármelos con todos y no domino tanto este juego como otros pero bueno los que más o menos sí que recuerdo pasármelo pues seguramente los vaya subiendo poco a poco y así os doy variedad en el canal que no todos Street Fighter ni Fatal Fury ni Mega Drive ni nada a que no os aburráis toma y golpela el Hulk Hogan este de pacotilla y algún día pues no sé a lo mejor me aventuro con el Fatal o el Fatal Fury el el Waller West Jet o el Perf pero no sé no 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 me entraron a mí bien por el ojo esos dos no sé por qué jugué sí que jugaba ellos pero no no me hicieron tan feliz como me hizo este en su día así que nada nos quedaremos de momento con este y ya está y bueno si alguno tiene alguna petición que ya sabe que pida por esa boquita y trataré de complacer nuevos saludos como siempre hago aquí al personal al grupo del Skype a a todo el mundo a los suscriptores a los que no son suscriptores y se pasan por aquí y no sé se me acaba lo que he dicho es que este final es muy largo como veis eso bueno que feliz navidad feliz año y y todas esas cosas que se dicen nos vemos en el próximo vídeo y ven hasta luego majos a la y chao y